Por precaución, llevamos una semana y nos hemos ido cargando y hoy ya hemos ido de bajada y por precaución teníamos pequeñas molestias típicas de una semana en planito y pues hemos dado descanso para que no vayan a este atrope. El partido de este fin de semana contra un mirante es que no está bien, pero que evidentemente es un rival que suele ser peligroso siempre va a donde va. Sí, además estos equipos cuando ven una racha tan mala se hacen más complicados, vamos a ver, un trasero es un problema. Si uno repasa la trayectoria del mirández en segunda, estos activajos son normales, empiezan mal y acaban muy bien, empiezan muy bien y mal y tiene dos o tres durante la temporada, pero al final siempre es un equipo que pone muchos problemas.